En este curso queremos hacer un desarrollo web que sea asequible a todo el mundo y además no queremos que sea necesaria una herramienta específica ni tratar sobre algún tipo de editor ni de IDA en concreto. Lo que queremos son explicaros unos conocimientos básicos, fundamentales del funcionamiento de las tecnologías web. Para ello hemos propuesto utilizar durante el curso el editor Sublime Text. Si buscáis directamente podéis encontrar en Google fácilmente el enlace, lo tenéis también en el material teórico. Este es un editor de código que puede servirnos para editar cualquier tipo de fichero de todos los que vamos a tratar en el curso, pero es válido realmente cualquier otro editor que vosotros queréis utilizar. Si queréis utilizar incluso el blog de notas es posible, podéis utilizar cualquier editor que os sentáis cómodos. La razón de elegir este por nosotros es que es un editor que está disponible en todos los sistemas operativos, Mac, Linux y Windows. Y aunque no es gratuito, se puede usar de forma gratuita sin registrarlo y te pide simplemente un mensaje avisándote de que no lo tienes registrado, pero es totalmente funcional. Entonces hemos pensado que una forma de utilizar un editor que nos aseguremos que más o menos todo el mundo podemos utilizar mismo, pues es este. Pero yo os adelanto ya que no vamos a hablar mucho en el editor y no es lo importante en el curso. Aquí lo importante del curso es el código. El código lo es todo. En cualquier caso, si no tenéis un editor configurado y queréis ya instalar Sublime, pues accedéis a su página web, sublimetext.com y en el botón download, pues descargáis el programa y lo instaláis. Yo voy a ir abriendo el que tengo instalado. Vamos a cerrar aquí estas pruebas y mientras que damos un poco de tiempo a alguna persona que se lo quiera instalando, pues comenta un par de cositas del editor de código. Bueno, pues una breve explicación. Esto para quien ya programe, pues es un editor de código como otro cualquiera. No hay que explicar muchas cosas, tiene muchas cosas interesantes y avanzadas, pero para el que no lo haya utilizado nunca, pues deciros simplemente que la diferencia entre el blog de notas y este tipo de editor es que si os fijáis, pues va a ir marcando los números de línea. Sublime tiene una opción muy interesante que aquí a la derecha, pues va saliendo una miniatura, digamos, del código, ¿de acuerdo? Que nos puede servir para posicionarnos más fácilmente. Voy a ver otro ejemplo que sea un poquito más grande para enseñaros eso. ¿De acuerdo? En sublime, pues veréis que cuando empezamos a escribir código, pues este código se nos marca de colores y... Vamos a poner aquí algo que tenga un poquito de sentido. Vamos a poner aquí un H2. ¿Vale? Si pongo H2, que da igual. Ahora os enseñaremos a hacer todo esto. Entonces, si os fijáis, está marcando en colores distintos elementos del código que vamos a escribir y también es capaz de autocompletar o de cerrar las cosas inteligentemente. Yo aquí escribo una barra y él ya me escribe un trocito de código ahí para hacerme más fácil la edición. ¿Vale? Eso mismo lo puedo conseguir, como digo, con el blog de notas, con otros programas. Pero esto es más fácil, con este programa es más fácil trabajar. Y además también, a nivel, digamos, informativo, pues vais a ver más claro los elementos del código que estamos estudiando. Pues estas etiquetas, estas cosas salen en rojo, otras cosas salen en verde, otras cosas salen en blanco y es mucho más fácil visualmente notar las diferencias. ¿De acuerdo? Entonces, ya imagino que quien haya querido instalarse Sublime lo tiene instalado. Voy a cerrar este ejemplo. Voy a cerrar este ejemplo. Y voy a comenzar... Voy a comenzar a crear... En primer lugar, pues comenzamos con la introducción HTML. HTML es el lenguaje que nos sirve para definir, digamos, la estructura del documento de una página web. Podríamos decir que un documento tiene diferentes variantes. Tiene una variante que es el... Digamos, la estructura con el contenido de los textos, qué es un título, qué es un subtítulo, qué es un elemento de otros subelementos. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a definir con HTML. Tenemos, por otro lado, una serie de definiciones visuales, qué color tienen las cosas, qué tipo de letra, si tiene un tamaño de letra, si tiene otro, si tiene bordes, qué ancho tiene. Esos son definiciones visuales que normalmente vamos a querer definir con CSS, que es otro lenguaje distinto. Le explicaremos qué es lo que significa y lo que hace. Y, por último, pues hay, digamos, comportamientos programáticos, eventos que se disparan cuando yo hago una acción, pues que se desencadene otra, unos comportamientos de Java avanzados que ya se implementan con JavaScript, que ya de por sí un lenguaje de programación. Digamos que los otros son lenguajes, pues, de definición de documentos y de aspecto visual, pero JavaScript sí es un lenguaje 100% de programación. ¿Vale? Bueno, empezamos entonces por HTML. Todas las páginas web, pues, están hechas en HTML y este lenguaje, pues, es común a cualquier proyecto web que hagamos y todo lo que aprendamos al respecto no es útil, incluso si después trabajamos en una tecnología que no es el crear estos documentos. Siempre que nuestro proyecto tenga algo que ver con la web, nos es útil saber HTML para entender cómo se están creando esos documentos. Entonces, HTML es un lenguaje que en un fichero de texto, perdonad porque me está saliendo aquí una alerta, ya creo que la he quitado, HTML es un lenguaje que, digamos, a partir de un documento de texto plano podemos ir escribiendo carácteres que en este lenguaje significan cosas. A diferencia de otros tipos de ficheros como pueden ser los antiguos ficheros de Word o ficheros en general de formato binario donde el contenido interior es difícil de examinar lo que tiene, son muchos carácteres ilegibles. La idea con todas estas tecnologías estándares de la web es que sean ficheros de texto que aunque nosotros como personas a lo mejor no conozcamos el lenguaje que utilizan, pero visualmente vemos todo el contenido y lo podemos examinar y lo podemos incluso modificar a mano si quisiéramos, sin ningún lenguaje, programa adicional. En nuestro caso, pues vamos a empezar con un ejemplo muy básico. Si yo escribo un ejemplo como este, voy a escribir este ejemplo, ahora voy a explicar qué es lo que significa. Voy a guardarlo. En este caso, puedo simplemente elegir la opción Save, pero voy a elegir la opción Save with Encoding y voy a elegir UTF-8 with Bomb. Esto sirve para asegurarnos que las letras con acento, las ñ y este tipo de cosas, pues no dan problemas en otros ordenadores que no estén preparados, digamos, para el idioma español. Posiblemente, si lo guardamos sin especificar nada más, en nuestro ordenador va a funcionar, pero a lo mejor cuando lo subamos a un servidor web o lo pasemos a alguien que tenga un ordenador en Estados Unidos, pues nos puede dar algún problema. Entonces, esto que os digo ya, pues es un truco que hay que ir sabiendo. Cuando hay un problema con los acentos, recordad grabar en UTF-8. Voy a grabar este documento en UTF-8, en una nueva carpeta del escritorio que está vacía, y lo voy a llamar ejemplo1, .html. Como extensión del fichero, puedo usar .html o .html. No tiene ninguna relevancia a la hora de cómo se interpreta. Cuando grabo este fichero, pues fijaros que de pronto Sublime me ha cambiado el color de estos elementos. Ya Sublime sabe qué lenguaje de codificación estoy empleando y sabe interpretar qué es lo que quiere decir esto. ¿Vale? En esta carpeta, este nuevo ejemplo que he creado, yo podría también abrirlo con el bloc de notas. Bueno, este es otro bloc de notas diferente, pero digamos que vemos que el resultado de cualquier programa es siempre el mismo. Es el mismo texto plano, sin ningún tipo de formato, como un fichero .txt. Y si este ejemplo lo arrastro y lo suelto a una ventana del navegador, ¿veis? Me genera un resultado. Ha puesto Hola Mundo en grande y mi primer ejemplo lo ha puesto en pequeño a su lado, o sea, en la línea inferior. No, 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 no Gracias por ver el video.